¿Cuáles son los conflictos de intereses que pueden estar influyendo en esta presentación? En la evolución que hemos tenido de Corby, yo creo que hay un antes y un después del 2016, antes del 2016 teníamos un equipo que simplemente lo que hacía es emitir un chorro de aire sobre la córnea y tomar una serie de parámetros, parámetros que no estaban normalizados. A partir del 2016 tenéis todos esos hitos que yo creo que son importantes tener en mente. A partir de ahí empieza a salir evidencia, evidencia que nos garantiza el valor que nos puede dar una serie de índices, como el índice biomecánico. Hay dos índices muy importantes, el que nos proponía Cintia Robert y la presión intraocular biomecánicamente corregida, y ahora os diré por qué son importantes. En el 2017-2018 el grupo de Ambrosio nos crea el índice combinado, el biomecánico y el tomográfico, que es tan importante que recientemente en el último año tenemos los dos índices que nos ha estado presentando Ramón y que a día de hoy empiezan a salir nuevas evidencias sobre ello. Pero, ¿qué es lo que es realmente determinante cuando estudiamos la biomecánica? En este paper empezamos a poner en evidencia que realmente podíamos tener variables de confusión que nos pudieran estar afectando. Hay que tener en cuenta que esas variables son la presión intraocular, el stiffness, que es la rigidez, y también, por otro lado, vamos a tener el espesor. Y mientras no sepamos aislarla en los estudios que realicemos, vamos a estar metiendo Ravish, como dicen los anglos en los estudios. Este paper que sacamos en el 2017, analizando pacientes operados de MILE, cuando comparábamos a ese paciente con él mismo y eliminábamos el espesor, empezamos a ver, empezaba a crearse esa evidencia de que la presión biomecánicamente corregida era uno de los parámetros que era más independiente de ese factor de confusión que era el espesor. Al año siguiente, otro grupo vino a decir lo mismo, también estudiando pacientes operados con cirugía refractiva SMILE y con LASIC. Y este review al que le tenemos mucho cariño en el grupo es cuando empezamos, uno de los más bajados este año en JCRS, es cuando empezamos a decir que realmente la biomecánica quizás no sea valiosa a la hora de hacer comparaciones entre unas técnicas refractivas y otras, por lo menos a día de hoy. ¿Y esto por qué? Porque realmente no está siendo capaz a día de hoy el diferenciar capas que pueden ser tan importantes como la de Bowman porque su peso relativo a la hora de analizarse con otras que no tienen esa rigidez relativa tan importante como a la estromal, pero el hecho de que la estromal sea mayor no es capaz de discriminar esos cambios. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dicen los anglos, ¿no? Ravish in, ravish out. Si realmente los estudios no tienen una base, un sustento importante, cualquier metanálisis que veáis comparando biomecánicamente unas técnicas refractivas con otras van a ser ravish, como estáis viendo aquí. Hay metanálisis que dicen que unas técnicas son mejores, otras son peores, y en realidad el problema es que están basados esos metanálisis en estudios que no tienen un criterio de potencia estadística. Pero realmente la biomecánica a nosotros, en nuestro día a día, puede aumentar la seguridad, más incluso que la tomografía nos estuvo imponiendo. Pues fijaros, empiezan a salir ese hito que os puse en el grupo de Ambrosio. Primero, cuando analiza el índice biomecánico comparado el TBI, mezclado demografía con biomecánica, nos dice que para el punto de corte 0.29 es que ellos proponían, fijaros qué áreas bajo la curva tan potente comparadas con el VAT, con el CBI o el TBI. Realmente empiezan a decir que podía ser un índice realmente el más potente diagnóstico para diagnosticar queratocono subclínico, que es lo que realmente nos interesa en cirugía refractiva. Otro grupo, en diferentes años posteriores, para ese mismo corte, vienen a darnos unas áreas bajo la curva similares. Tenéis que tener en cuenta que está muy determinada esa área bajo la curva de la muestra que tienen, cada estudio, y sobre todo los criterios diagnósticos que establezcan. Interesante porque un poquito después otros grupos vienen a decirnos bueno, sería interesante bajar el índice, en vez de 0.29 bajarlo a 0.16. ¿Por qué? Porque así aumentaremos la sensibilidad, y al aumentar la sensibilidad, como nos ha dicho Javier, disminuiremos los falsos negativos, no queremos que se nos escape ninguno. Y fijaros qué áreas bajo la curva más interesantes. Pero claro, vosotros estaréis diciendo, ¿y con qué nos quedamos? ¿Con un índice alto o con un índice bajo? Fijaros, en ese paper tan interesante, para una misma muestra, nos vienen a decir que los puntos de corte de 0.11 y 0.29, obviamente, como era de esperar, la sensibilidad era mayor para la de 0.11, porque vamos a tener, además, menor falso negativo. ¿Realmente va a ser un índice que sea absolutamente fiable? No puede serlo a día de hoy, porque es muy difícil que con esos índices tan, bueno, realmente tan exigentes, vayamos a tener luego extasia. Cuando realmente podríamos tener una credibilidad altísima, es cuando hagamos seguimiento de pacientes o de casos que han seguido esos criterios, si se nos han extasiado o no. Hasta entonces, hasta que todo eso salga, como Marconi y Santiago hizo con el PTA, realmente consideramos que debemos tener unos puntos de corte lo más conservadores posible. O sea, que 0.11 de TBI, analizando otros puntos de diagnóstico, puedan ser interesados para darnos información. Pero fijaros qué interesante es esta evolución, la evolución de la I más D. Cuando metemos en el PAPMEM y comparamos los estudios de hora de los últimos 12 años, comparados con los de Corby, de los últimos 16, casi duplica los papers publicados de Corby. O sea, realmente hay algo ahí que cuando se realizan tantos papers será porque se genera valor. Y fijaros cómo la curva, comparado con la tomografía, empieza a parecerse a la que empezaron a tomar la curva de papers publicados en los años 90, realmente cuando explotó la utilidad de la tomografía. En conclusión, la biomecánica corneal puede estar significando a día de hoy con las aplicaciones que nos está dando, basada en evidencia, un cambio de paradigma. Desde luego, puede ser, puede mejorar la detección del queratocono subclínico, pero todavía nos queda por esclarecer cuáles son los criterios de punto de corte de seguridad. Corby ha duplicado en publicación científica ahora, lo que hizo ahora en los 12 años últimos, Corby lo ha duplicado en solo 6 años. Y el estudio de la biomecánica corneal, ese crecimiento en las publicaciones está similarizándose a lo que fue la tomografía corneal en los inicios de los años 90. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.